Señor Acevedo, nombre completo. Nombre completo, señor. Oscar Acevedo. ¿No se escucha o... se escucha esto? Se escucha, nombre completo. Oscar Acevedo. Completo. Oscar Acevedo, Acevedo, Antonio Acevedo. Otra vez, nombre completo. Oscar Acevedo, Acevedo, Antonio Acevedo. Y Acevedo. Perdón, no me río de usted, me río de la situación.